Bueno, yo soy Alejandra, maestra de Sala del 4, estoy con mi compañera Mariana Mullen y estoy a cargo de la Sala del 3. Bueno, nosotros somos del Instituto Jonathan Edwards, este es nuestro primer año en que estamos trabajando y en este caso estamos haciendo nuestro cierre de proyecto de educación vial. Bueno, como nos contaba la MAE, este año trabajamos este proyecto como un proyecto institucional de las ambas salas. Nosotros trabajamos en un principio con el señor Rogelio que nos vino a acompañar para explicar lo que son las señales, trabajamos con las familias también, elaborando las señales, trabajamos en las salas, en las aulas, con videos, con libros, con imágenes, con información que ellos también buscaron. Y bueno, también hoy estamos muy felices porque estamos concluyendo nuestro proyecto, nuestro cierre de educación vial, donde ellos van a participar de un circuito que fue elaborado por nosotras, por las maestras. También están sus trabajos, sus producciones con las familias, donde ellos van a poner en práctica lo aprendido. ¿Cuál es el beneficio de esto para los chicos? Bueno, básicamente creemos que los niños son los que llevan el conocimiento de las casas, así que nuestro objetivo es que ellos aprendan sobre educación vial, son peatones hoy, en un futuro serán futuros conductores, y también que puedan transmitir este conocimiento a las familias. Acá solamente participan en esta instancia solamente los niños con sus docentes, ya participaron las familias, entonces en este cierre solamente los niños. Como sabemos, los chicos son los que por ahí llevan los consejitos a las familias, así que darles el ejemplo también. Como sabemos, ellos cuentan todo lo que ven, lo que está mal, lo que está bien, así que a escucharlos, a seguir sus consejos y también siempre enseñarles con el mejor ejemplo posible.